Muy buenos días, ¿cómo están señores estudiantes? Un gusto saludarles. Nos estamos viendo por este medio porque te voy a compartirles la información sobre la clase de hoy, que vamos a hablar del sustantivo y sus clases. Vamos a conocer o a reforzar, porque estos temas ya ustedes los han visto, pero sencillamente aumenta la complejidad con el paso de los años, de los que ustedes ya están en noveno. Sin embargo, es material que van a ver de aquí en primero, segundo, tercero, en todos los años básicos y de bachillerato ustedes van a ver lo mismo, pero siempre va a aumentar la complejidad y el sentido de las palabras. En este caso vamos a empezar con las clases del sustantivo y sus clases. Concepto de sustantivo. El sustantivo o nombre es aquella palabra que sirve para designar seres, objetos o ideas. ¿Ok? Recuerden bien, es el sustantivo, el nombre que sirve o la palabra que sirve para designar seres, objetos, ideas, seres. Hablamos de seres inanimados o animados, ¿verdad? Seres humanos, vegetales, animales, objetos, cosas o ideas, inclusive ideas o hasta sentimientos. Sentimientos. Cada palabra que sirve para nombrar este tipo de cosas llamamos sustantivo. Lleva morfemas flexivos obligatorios de género y número expresos o implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Morfemas flexivos obligatorios que van a cambiar y se va a flexibilizar de acuerdo al género y al número. Obviamente si esta palabra va a cambiar es porque es parte variable de la oración. Recuerden bien eso. Los adverbios eran invariables, no se modificaban ni por género ni por número. En este caso los sustantivos sí se dejan afectar por el género y número. Estamos hablando, por ejemplo, de Carlos. El sustantivo Carlos puede afectarse si lo hacemos femenino. Y no vamos a decir la Carlos, sino Carlota o Carla. Entonces ahí cambia el sustantivo y se deja afectar. O por ejemplo, el básico niño cambia a niña en femenino. ¿Ok? Se dan cuenta cómo tiene morfemas flexivos que pueden cambiar obligatoriamente de acuerdo al género al número. Muchas veces son expresos, uno los nota y otras veces uno los intuye. Vamos a hablar con detalle de eso. Puede ir precedido de artículos que concuerdan con él en género y número. Un artículo, que ya hemos visto también cuáles son, también puede ir acompañando el sustantivo. Puede que vaya como puede que no vaya. La niña. Ahí está ese artículo que está acompañando el sustantivo y tiene que ir acompañado de la misma manera en género y número. Bien. ¿Cuál es el género del sustantivo? El género indica si un sustantivo es masculino o femenino. Recuerden bien, género del sustantivo nos va a indicar si es masculino o femenino. Marcas gramaticales del género. El artículo, la sartén, el llanto. Si se dan cuenta, tiene que ir un artículo relacionado con el género. Si es la sartén es la, no es el sartén, es la sartén. O si tenemos el plato, no es la plato, sino el plato. Morfemas flexibles explícitos. En el caso del género, niño, niño, niña. Poeta, poetiza. Miren cómo cambia y debe de cambiar. O también por el distinto de raíz o lexema. Ahí cambia totalmente el género. Si estamos hablando de hombre, no vamos a decir hombre. Ni de mujer, vamos a decir mujer. Si no es que cambiamos totalmente de raíz y de todo. Totalmente la palabra hombre, mujer. ¿Verdad? Mujer, hombre. Perfecto. Eso es lo que tiene que ir con el género. En cuanto al sustantivo, tenemos el número que indica si un sustantivo está en singular o plural. Singular, uno solo. Plural, muchos. Marcas gramaticales del número. A los sustantivos terminados en A, E, O se les añade S. A los sustantivos terminados en A, E, O se les añade S. Cosas, coches, coches, libros. Solo la S para hacer del cambiar del singular al plural. A los sustantivos terminados en I, TILDADA y U, TILDADA se les añade S. Es, alelí, es, bambú, es. Recuerden, cuando tienen I, TILDADA o U, TILDADA, solo si tienen I, TILDADA o U, TILDADA, se les añade S. En algunos casos, la marca de números se expresa en el artículo. Por ejemplo, el lunes o los lunes. Lunes es un solo día y no hay luneses, ni marteses, ni vierneses o miércoleses. Es miércoles. Pero utilizamos el artículo para identificar si es singular o plural. El lunes o mejor todos los lunes. No, que el martes hay clases. No, todos los martes hay clases. Si ven, cómo empieza a identificar que son todos los martes o un solo martes. Bien, formación de sustantivos. Por derivación, añadiendo prefijos o sufijos. Prefijos va adelante de y sufijos va después de. A los adjetivos, por ejemplo, a humano, simple, vago, fresco, se le añaden estos sufijos. Y dad esa ismo, ansia y ura, y se convierte en un sustantivo. La humanidad, la simpleza, el simplismo, la vagancia, frescura, que ya se vuelven después de hacer adjetivos, con esas añadiduras de palabra se convierten en sustantivos. Por composición, perdón, antes de esto, por verbos. Al verbo confiar, al verbo rodar, al verbo roncar, al verbo cantar, se le añade la siguiente palabra y se convierte también en sustantivo. Por ejemplo, de confiar, confianza, ya está un sustantivo. De rodar, rodaje. De roncar, ronquido. Y de cantante, cantar. Ahí están las palabras que se les añaden. Anza, aje, sion, ido y ante. Por derivación también de otro sustantivo. Por ejemplo, de ropa, le añadimos aje y se llama ropaje. A una pera, que es un sustantivo, le añadimos otra palabra como al y esperal. Ya no hablamos de una pera, sino hablamos del árbol de pera. O limonada, ya no hablamos de limón, sino que hablamos del árbol de limón. De jardín, no hablamos del patio o del lugar, sino hablamos de la persona que está cuidando el jardín como jardinero. Entonces, miren cómo se pueden hacer. En adjetivos, aumentándole un sufijo, en verbos también con un sufijo, o sustantivos con un sufijo también. Por composición, ahí son los sustantivos compuestos. Como carricoche, sacacorchos, telaraña, no me olvides. ¿Sí ven cómo se componen de dos palabras? Entonces, esos son por composición. Por acronimia. Esto es interesante. La acronimia también ahora son sustantivos. Aquellas siglas, por ejemplo, la ONU. ONU ya es un sustantivo. Un sustantivo por acronimia. Acronimia quiere decir las siglas de una entidad. Por ejemplo, el MSP, Ministerio de Salud Pública. El MSP ya también es un sustantivo. O la ONG, también. Todo eso es un sustantivo. El SRI, Servicio de Rentas Internas. Solo que usted ponga el SRI, ya es un sustantivo. Por acronimia. ¿Ok? Bien. Ahora, analicemos las clases de sustantivos que hay. Tenemos aquí sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables e incontables. Y también están los simples y los compuestos que ya vimos, ¿verdad? Simple de una sola palabra, como carro. Y los compuestos de dos palabras, como carro y coche. O otra palabra que podemos hacer es mano. Es simple, pero pasamano es sustantivo compuesto. En cuanto a los comunes, nombran elementos de la misma clase en forma general. Casa, diario, elefante, madre. Solamente tratan a la especie sin identificar de qué objeto, de qué animal estamos hablando en particular. El propio nombra un sujeto o objeto de forma individual. Propio, de forma individual. Ya lo identifica. Carlos, Dora, Europa, Madrid. Entonces, ahí podemos utilizar, vemos cómo está el nombre de una persona, el nombre de una ciudad y de un continente. Entonces, vemos cómo ya está identificando con un nombre propio. Los concretos nombra elementos tangibles. Lo que podemos ver, tocar y apreciamos a través de los órganos de los sentidos. Es como una boa, como un elmo, como un foto, como un mono, que podemos nosotros observar. Una mesa, una pala, un vaso, una maleta. Los abstractos nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos. No con los sentidos, no, sino sin las emociones, como alegría, dolor, esperanza, maldad. Los individuales nombran un elemento en forma individual. Cerdo, elevador, nadador, perro. Uno solo, en forma individual. Y los colectivos nombran conjuntos de elementos de la misma clase, pero también en singular. El adjetivo colectivo debe estar en singular. Por ejemplo, caserío. Como ustedes ven, es en singular. Pero el caserío es el conjunto de muchas casas. O el enjambre. Si ustedes ven, dice enjambres. Enjambre. Estando en singular significa el conjunto de abejas o avispas. Jauría. Jauría está en singular, pero sin embargo, jauría es el conjunto de lobos o de perros. O la saucedal es el conjunto de los sauces de muchos árboles, que son los sauces. El saucedal. Entonces, miren cómo en singular dan la idea de colectivo o de muchos o de un conjunto. Los contables nombran elementos que se pueden contar. Como un avión, como un barco, elevador, gallina. Cosas que usted puede decir, uno, dos, hay dos aviones, tres aviones, cuatro barcos, cinco barcos, dos elevadores. En el sentido de incontables, nombran elementos que no se pueden dividir en unidades. Por ejemplo, el calor. Hay 103 calores. O 104 calores. No, se siente calor. Y no puedo contar. O la lluvia. Ah, cayeron cuatro lluvias hoy día. O cayeron 5 mil litros de lluvia hoy día. No podemos contar. Solamente sabemos que cayó la lluvia. ¿Verdad? Y que siguió lloviendo constantemente en todo el día. También, la naturaleza. No la podemos contar. Solo sabemos que existe la naturaleza. Y la pereza. Aunque por ahí decimos, tengo una pereza. Pero no es que tenemos una pereza. Porque la pereza nos puede durar todo el día. Y no la podemos contar. ¿Verdad? Entonces, tengan en cuenta eso cuando tengan los sustantivos no contables o incontables. Aquí vamos a presentarles ahora el taller que ustedes van a presentar. Tienen las siguientes preguntas. Van a completar el significado del término sustantivo de acuerdo al banco de preguntas. Y van a completar cada palabra donde corresponda. A continuación, van a elegir cuál era aquí la palabra más importante. Obviamente va a ser el sustantivo. Pero, ¿cuál es la más importante en todas estas palabras? ¿Ok? Ahí dice, una gran amistad. ¿Cuál es la más importante? ¿De quién estamos hablando? No de una, ni de gran, pero sí de amistad. De la misma manera van a realizar todas las oraciones. Aquí van a reconocer los sustantivos. Todos los sustantivos habidos y por haber que ustedes encuentren en las oraciones. Todo lo que usted considere sustantivo. Aquí va a reconocer solamente la parte más importante, que es el sustantivo. El más importante. El que resalte, el que complemente toda la oración. Un amable agente secreto. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Amable? No, porque es un adjetivo. Secreto puede ser, pero no estamos hablando de un secreto. Estamos hablando aquí de un agente que es amable y que es secreto. Entonces, la parte más importante es agente. Y así la busca en todas las oraciones que están aquí. Luego, busca aquí todos los sustantivos habidos y por haber en este texto. Los va subrayando o encerrando como usted quiera seleccionarlos. ¿Verdadero o falso? Usted contestará esas preguntas, ¿verdadero o falso? Luego de que ya contesta, va a elegir cualquiera que usted quiera y la argumenta por qué contestó verdadero o por qué contestó falso. Aquí va a contestar estas palabras de acuerdo a lo que hemos estudiado. El sustantivo es, morfológicamente, una categoría gramatical, variable o invariable. Bueno, así, obviamente usted va a completar esa pregunta. Luego va a reconocer el género y el número de las oraciones. Aquí en este género y el número usted va a poner, por ejemplo, vamos al primer ejemplo. Cinco días seguidos. La palabra que está resaltada, días. ¿En qué género está? ¿Está en femenino o masculino? Días. Los días, no las días, es los días. Entonces, género masculino, pone la M. Número. Días. ¿Está en singular o en plural? Días. Ah, termina en S. Es plural. Entonces, pone la P. Y así con todas las palabras. Luego, finalmente, usted va a hacer la clasificación de los sustantivos. Un sustantivo puede ser común, puede ser propio, individual. Usted le pone la X donde usted cree que vaya, ¿ok? Va a ir leyendo sustantivo por sustantivo y les va a ir ubicando una X donde usted cree que debe de ir esa X. Identificando el sustantivo. Por ejemplo, establo, es un sustantivo común. Es colectivo. Es concreto, porque si lo vemos. Es contable, porque sí se puede contar. Y es simple, porque no se compone de dos palabras. Entonces, tiene que poner X donde usted considere que tiene que ir a X para identificar el tipo de sustantivo. ¿Ok? Listo, pues, señores. Este es el tarea que tiene que hacer. Recuerden presentarlo a la fecha para que esté establecida y hacerlo de la manera correcta. Eviten copiarse y pasárselas a las actividades. Yo reviso una por una. Y reviso que no estén iguales. Si se vean igual, pues, automáticamente, cero para los dos. Pues, bien, chicos. Ha sido un gusto verles. Esperamos vernos en la clase sub de mañana. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Escríbanme o llámenme. Nos estamos viendo. Que tengan buen día.